o no lo intenta pero el sufrimiento es una decisión de la persona el Buda lo decía el dolor es inigual el sufrimiento es opcional entonces si mañana se va a acabar el mundo depende de ti sufrir o no Santiago pero una pregunta no te voy a ver las cámaras ahora si te veo desde esa perspectiva si una persona sabe el pertinente que ya su tiempo en la tierra se va a acabar y tiene sufrimiento y reconoce ese sufrimiento y desde la conectividad o sea desde la unidad y no desde la separación mi perspectiva es que la muerte si tiene desde la unidad un momento sanador para todo lo que se mueve alrededor de la persona que está en ese proceso y que el tema del sufrimiento no solamente tiene que ver con quien se va sino con quien rodea entonces cuando dicen me voy a morir no hago nada no me voy a morir y es tener la conciencia tal vez no sé No, lo que está diciendo Guillermo no es que no hace nada, es que sigue siendo, él no está muriendo, él sigue vivo, en el verbo ser y estar es donde se sitúa, y si está acabando mi mundo no tengo vida, o sigo siendo yo entonces sigo vivo, esa es la diferencia, eso es lo que te entiendo. Claro, yo también puedo entender eso, pero mi pregunta es, desde esa perspectiva, lo que yo oigo y trato de interpretar de lo que estamos diciendo es, sí, pero desde la separatía, un poco, ok, soy yo, pero no estoy, sino soy, entonces sigo vivo, pero si uno habla de la unidad, y es soy, pues soy. La célula altera toda la estructura como un cubo de ruido, de mi esposa, hijos, amigos, enemigos, a todos, es un movimiento permanente, cuando una mariposa monarca vuela, produce un tifón en el oriente, vuela en Estados Unidos, esa es una frase de la física, porque no hay nada que no produzca una transformación, dicen otros físicos de la profesión, cuando hay, cuando un spin de un electrón, o sea, una rotación en un electrón de un átomo, gira, tiembla el universo, claro, porque todos somos parte, por eso, en esta evolución de conciencia, Dios no es un ser perfecto y nosotros somos imperfectos, y nosotros somos parte de un Dios imperfecto que se está perfeccionando, entonces somos parte de una unidad, este Dios puede ser, más chiquitito, la unidad familiar, la unidad social, la unidad país, la unidad, por eso, lo que menos deben hacer, es criticar, porque la crítica, ¿a dónde nos lleva? Desde la separatividad al sufrimiento, no quiere decir que no debamos supinar, porque desde la unidad queremos transformar, pero la clave siempre está en el no sufrimiento, y hay falta una palabrita que la nombraste hace un momento, para terminar todo este discurso. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿Tú dices que el maestro es el que realmente nos va a enseñar algo? ¿Tú crees que uno puede...? Para vivir. No, no, tú también te puede enseñar, no, es si quiero terminar la frase tuya. El alma, el alma, uno puede entender qué es el alma antes de morirse para entender la muerte, o sea, si yo tengo miedo de nacer por dejar el vientre de mi madre, el morirme, y sabemos que el alma es la que realmente persiste, antes de morir yo sí podría, podría captar o entender qué es el alma, y entonces ya no tengo miedo a morirme, porque sé que el alma es el que me acompaña, ¿lograría yo entender antes de morir qué es el alma? Lo he visto, esta tarde voy a ver a una señora que seguro se va a morir hoy o mañana, y lo veo todas las, digamos todas las semanas, sería un poco exagerado, pero lo veo 20, 25 veces al año, digamos este año lo he visto 4 personas, ya en este mes y medio, que se han muerto, pero siguen vivos. ¿Por qué entienden el alma? Sí, cuando uno se separa todo se acaba, o sea, en el sentido que ustedes quieran, esa frase también es de cualquier forma, me separo de la familia, me separo de mi esposa, me separo, todo se acaba, todo se destruye, porque esa es mi ilusión del mundo, esa es mi conciencia de la realidad. Cuando yo me integro todo sigue siendo vivo, yo no dejo de ser, sino que me integro a ser, sigo siendo, desde alguna perspectiva. Y una de las grandes cosas, hay una frase que todo el mundo dice, es que yo ya no soy útil para mi familia, y le digo, lo que usted enseñó sigue siendo útil, Jesús enseñó hace 2.000 años y el pudo hace 2.500 años y sigue siendo útil, estando muerto. Esa permanencia de lo único que soy yo es esto, Santiago es lo único que importa, me hace sentirme inútil y sufrir, y esa es la decadencia del hombre sable, que siente que es por ser, pero es por estar, es importante, ¿no? Se cree que es por ser, pero es por estar, si yo estoy, soy importante para ustedes. Trishnamurti le decía a su público, un gran sabio del siglo pasado, le decía, cuando ustedes me detesten, entonces en ese momento, que ustedes me detesten, en ese momento voy a volver, cuando ustedes me necesiten, me voy. Nanana McPhee, para ser más Walt Disney, que yo siempre cuento esa historia de la enfermedad, para mí la Nanana McPhee, que es esa bruja que llega a ser de niñera de unos niños rebeldes, que les enseña 5 lecciones, para que irse adaptando, pero ella le dice una frase que para mí es la enfermedad, cuando no me quieras, pero me necesites estaré, cuando me quieras y no me necesites, mire, esa es la enfermedad, tú lo has vivido muy bien y lo hemos hablado cantidad de veces, cuando, eso es Nanana McPhee, cuando me, en los cuantos infantiles están las verdades más profundas, cuando me quieras, pero no me necesites, la enfermedad se va, pero cuando me necesites y no me quieras, ahí estoy encima para joderte la vida, para educarte desde la perspectiva de lo que yo estoy sufriendo, mi limitante de la muerte es mi creencia, es mi visión, mi limitante es mi conciencia, el tiempo es la asociación de los movimientos de la conciencia, yo estoy limitado desde el punto de vista de la conciencia, claro, si para mí lo más importante, vuelvo y digo, si yo me separo, siempre supo, sepárense del grupo, sepárense de la, además, siquiera me separé de ese triple y hubo de tantas, que era él, y no hizo el proceso, de otra vez unirse con ella misma en su proyecto, el que viene es el maestro del anterior, en las relaciones del país, porque ahora sí, esta empleada que tenía era lo peor, ahora esta que viene sí va a ser buena, viene con todo lo que ustedes quieran, porque ese es el proceso, insisto, lo de la diferencia entre el maestro, el instructor y el profesor, el profesor te da un conocimiento, si te enseña, es un conocimiento, te enseña a sumar, te enseña a multiplicar, si te instruye en una forma de comer, es un instructor, pero un maestro, que no necesariamente un maestro es alguien de evolución espiritual, no, es una condición, persona, acción, que te educa para vivir, para vivir, para vivir, que es el mismo principio, pero falta una palabrita en toda esta paradoja, y es una palabrita con la que ya lo nombraron, porque quién no nombra esto, están en millones de canciones, quién no habla de esto todos los días, del amor, ¿dónde cabe el amor en toda esta historia? Porque esto parecía demasiado seco, muy antipático, muy distante, no le metemos esa palabrita, si no, no tendría la vida, sentido, para mí, esta es mi postura, habrá otros que no, está bien, nosotros tenemos además muchas formas en las que nosotros vemos la realidad, y eso tiene que ver con procesos de los sentidos, y esto es bien interesante, los sentidos es diferente del sentido, el sentido lo velan los sentidos, y se estructura a través de la razón, entonces nosotros tenemos los pensamientos que nos dan una realidad, los sentimientos que nos dan otra realidad, los pensamientos crean las creencias, los sentimientos modulan las emociones y nos dan una percepción de los demás, siempre los leemos a través de esas condiciones, la gente piensa que los ojos son órganos de recepción, y antes de yo ver, yo emito, entonces yo vengo bravo, porque Miriam insultó, indica mi secretaria, entonces vengo a verlos a ustedes, ustedes son horrorosos todos, porque mi sentimiento en este momento de ofensa, me hace proyectar a través de mi visión, lo que los veo a ustedes, los ojos son órganos de emisión, todos los órganos de los sentidos, ahora estaba leyendo doña Catalina, antes de que se me olvide, porque lo tengo en este momento presente y se me olvide después, que dicen que en los órganos de los sentidos, el que vela el sentir es el oído, el que vela, el sentir es más que el sentido, o sea, el sentir es el que modula el sentido de los sentimientos, a través de los sentidos, bueno, es un poco complejo, pero como eso queda grabado, pronto lo cogen, el tema no es ese, siempre se pueden decir muchas cosas, pero aquí hay que meter esta palabrita, si no esto no tendría sentido, por eso ahí si me importa esto, el sentido de todo es el amor, y como lo podemos definir, el sentido de la vida es el amor, y el sentido de la muerte es el amor, la muerte tiene un sentido para seguir la vida, eso es lo que acabamos de poner ahí, no sé si sea cierto, pero lo ponemos ahí, morir es dejar atrás, o sea, yo tengo que dejar atrás a esa novia que se enamoró de otro, o no, pero no funcionó, si puedo tener una concepción limitada del amor en la separatividad, somos una pareja los dos, o puedo tener un principio de amor que no involucre la posesión, una cosa, el amor que posee, no es una, es una forma, equivocada, si, pero yo diría, si, equivocada, digamos es una visión distorsional, de lo que es el amor, hay una frase que me gusta del amor, para explicar, hay muchas, voy a decirles dos, pero una, inicial, amar es ayudar a otro a ser libre, el amor busca esa palabrita que había puesto en la vida, la vida es equivalente a cambio, transformación, movimiento, libertad, entonces amar es ayudar a otro a ser libre, si no, entonces no hay amor, lo que hay es posesión, el amor que posee y tiene, no es amor, pero bueno, esa es la forma que creemos, si te celo es porque te amo, no, si te celo es porque no te quiero que seas libre, entonces no te amo, pero, además amar, en el lenguaje biológico, también es admirar, porque es algo que yo no poseo, y a eso es lo que amo, o sea, deseo, ese es el deseo, pero si tú lo trasciendes, se llama aspiración, el deseo es mucho más limitante, la aspiración es mucho más expansiva. ¿Cómo juega la palabra felicidad con el tema amor en el sentido de la vida? Para muchos, la felicidad es la ausencia de sufrimiento, así es la definición, no, esa es una definición muy adecuada, si tú no tienes sufrimiento, estás feliz, no tienes que buscar la felicidad, porque siempre que buscas la felicidad, es como si buscas la paz, ¿por qué no hablamos de la paz en Colombia? Porque esa es buscar tener la razón, siempre que tengamos la razón, vamos a aumentar el sufrimiento, y disminuir la felicidad. ¿No será que la paz es la ausencia del respeto? La paz es la ausencia del respeto, no lo entendí. O sea, cuando hay falta de respeto a la propiedad privada, entonces, ¿cómo va a haber paz? Entonces, ¿cómo va a haber paz? La paz en general es una ausencia del respeto a la... Hay niveles de paz, hay paz social, hay paz espiritual, pero la separatividad, dentro de las características de la separatividad, está en lo respeto, en lo respeto a la diferencia, en lo respeto a la creencia, en lo respeto, y el querer imponer, que eso es del ego y de la razón, mi verdad, que además es tan importante como la tuya, y que además es transitoria. Una de las cosas más claras es que el poder es afrodisiaco, y mira a todos los políticos que no salen del poder, y todas las ex que no dejan de joder al marido o a la marida, siendo que las... Por los ex. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Sí, por eso, pero no, para esta gente con la situación. Digámoslo en cualquiera de los dos órdenes, que lo piden. Perdieron el poder, pero quieren seguirlo teniendo. Eso es, perdieron el gusto afrodisiaco de dominar a otro, y controlar a otro. Si las cosas más ricas en la vida, pues no tener que controlar a nadie. Porque el control lleva siempre al descontrol. Todo tiene dos caras, como es una moneda. Así funciona la vida. Todo lo que tiene, tiene en vez. Y todas estas frases, pues, rimbombantes y extrañas, están en todos los libros de esoterismo, y de vida espiritual, y de conciencia. No estoy diciendo nada que ustedes no hayan escuchado. Les estoy poniendo un orden, que de pronto no es. Pero es como yo lo consigo entre la vida y la muerte. Entonces, no es evitar el sufrimiento, porque evitar el sufrimiento lleva a más sufrimiento. Ese es el mismo principio en la mente. Si yo evito pensar, ¿qué hago? Pienso que evito pensar. O sea, que al final, ¿qué hago? Pienso que no estoy pensando y que no debería pensar. Entonces, me pongo a pensar más sobre no pensar. La felicidad es la ausencia de sufrimiento, no la negación de sufrimiento. Esa es la represión. Porque a veces se puede confundir. Entonces, cuando yo estoy en un momento de felicidad, no me cabe el sufrimiento. Cuando estoy en sufrimiento, no me cabe la felicidad. Como cuando estoy en la pasión y la compasión. Entonces, si yo estoy en la compasión, puedo sentir la pasión del otro, pero no estoy dominado. La pasión es padecer. La pasión de Cristo, la pasión sexual, no podemos controlar. Me domina a mí. En cambio, se acabó el tiempo. Ahí hay un paño allá al final. Puedes oír desde ahí, también te podemos oír nosotros. En el tiempo de un día. Lo acabamos. Esto pasa. Lo digo porque cada vez que uno, entra al otro, ese otro entra al uno. Cada vez que uno cree que controla al otro, ese otro lo está controlando a uno. Así funciona. Si yo creo que tengo poder sobre ustedes, ahora ustedes tienen un poder sobre mí. Entonces, si yo pierdo el poder sobre ustedes, ustedes pierden el poder sobre mí. ¿Cómo evita el sufrimiento? ¿Cómo logramos la ausencia del sufrimiento? A través del sentido del amor. El sentido de la existencia es el amor. ¿Amor propio? ¿Amor? El amor en todas las direcciones. Entonces, dejamos de sufrir. Si se va tu hombre con otro, y tú lo sigues amando, y lo quieres ayudar a ser libre, que se vaya. Y el amor, otra definición para integrar la anterior, es la fuerza coherente que renueva todas las cosas. El amor es renovación y transformación. Dime. Ahora con lo de la paz, yo siempre he pensado que no debería ser la palabra paz, sino amor. Porque si propagáramos, ¿cómo se dice? Propagársela. El amor, todos seríamos felices, porque en el amor es de todo. Sí. En cambio, la paz, creerlo no. Pero la paz, la paz como la vemos los humanos, es la ausencia de conflicto. Pero no la ausencia de agresividad, ni de guerra, ni de control, ni de poder. Ni de amor. Obvio. La paz política, la paz política es bien interesante en todos los estados, ¿verdad? Donde ha habido esas paces, estructuradas, ha durado menos de 10 años. Porque simplemente han sido giros de los vénulos, van para la derecha, van para la izquierda. Eso es como, todo lo que se firme por decreto no se transforma, porque es que la transformación es un estado de la conciencia. Si no hay una transformación de la conciencia, el tiempo es un limitante y se cumple el circo, es lo que tú acabas de decir. ¿Qué puede durar 25.920 años? Lo que puede durar 3.3 segundos. No lo sé. Porque los ciclos son medidos de acuerdo a tiempos de creencia. El ciclo, tenemos 60 segundos por una creencia, y lo volvemos un minuto, y lo volvemos un dogma, y lo volvemos una realidad absoluta. Es más, ustedes lo saben, en la época de los romanos no se medía el tiempo así, o para lo ir muy lejos, 2.000 años. No estoy hablando de hace 50 años que ni siquiera había noción del tiempo. Y los niños lo miden distinto. Los niños lo miden de una forma analógica. Por eso uno le dice al niño, ¿cuánto falta para llegar? Ya vamos a llegar. Ustedes le dicen, falta una hora. ¿Qué es una hora? Falta lo mismo que se muera la película de Peter Pan. Entonces la relación contextual y la relación que puede tener con un tiempo ya conocido de vivencia, lo puede trasladar a un tiempo que le falta, o sea, una expectativa de tiempo de futuro. Volvamos. Nunca hemos dejado de estar ahí. Estabas hablando de a través del sentido del amor se puede evitar el sufrimiento. Sí. A través de que el amor sea el sentido de todo, y todo se haga con amor. Hay una característica precisamente del amor, hay varias condiciones, me voy a situar solo en una, que se llama la inofensividad. Que es totalmente diferente a la indiferencia. Las mujeres echan al hombre, y el hombre dice, ¿por qué se puede decir? Yo no hice nada por eso, por no haber hecho nada. Y la indiferencia es el amor cruel. Y es la negación del amor, la indiferencia es la negación del amor. No quiere decir que la inofensividad es diferente. La inofensividad tiene dos definiciones. Voy a dar la definición espiritual y la voy a traducir a la cotidiana. ¿Puedo hacerte una pregunta? A ver si cabe ahí. Cuando tú hablas de inofensividad, por ejemplo... No lo he dicho. No. Eso no lo nombré. Exacto, lo nombraste. Quería hacerte la pregunta. Por ejemplo, esas personas sarcásticas, o eso es ofensivas, llamémoslas así, eso es lo que... Pues hay una afección del amor o no. ¿Estabas tratando de decir algo de eso? ¿O fue que me...? Es decir, la parte de inofensividad. Puedo, espérate, yo leí que hay unas dudas. Ah, bueno. Y más después miramos y... Desde el punto de vista de la inofensividad, hay una definición que es un poco compleja. La voy a dar y luego me la voy a traducir aquí como a lo cotidiano, dentro del sarcasmo, que no es inofensividad. Es absolutamente contrario. El sarcasmo es una burla. Una burla con estilo. ¿Qué? Es una burla. Claro, es una burla. Una burla... Eso no quiere decir que haga sufrimiento. A veces las... A veces el... Porque hay burlas que tienen sentido. Y la burla más importante es burlarse en lugar de agredirse. Es una burla que es menos agresiva. Uno lo que tiene que hacer antes de evitar agredir es disminuir la agresión que hace permanentemente. Es diferente. Entonces, es la definición de inofensidad. Es perfecto que el libro acaba el punto de vista y comprensión divina. Lo traduzco. ¿Qué? Claro, claro. Perfecto.